Ya no quiero Ya no quiero verte, más a mi lado No, no, ya no quiero verte, más a mi lado Vete, ya no quiero verte, más a mi lado No, no, no ¿Entiendes? Que te acepte a ti, a mi lado Y me haces sufrir Te olvidas de mi amor Que un día nos unió No me importas más Me dices Que vas a cambiar Y que el pasado Se ha quedado atrás Que me vas a querer Un tanto más que ayer No te creo más Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada Y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte Más a mi lado No, no, ya no quiero verte Más a mi lado Vete, ya no quiero verte Más a mi lado No, no, no Jurabas una eternidad A mi lado Y que casualidad De pronto se acabó Todo tu gran amor Y te vas de mí Ahora Quieres regresar Porque todo Te ha salido mal Y vuelves a mentir Que sufrirás sin mí No te creo más Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada Y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte Más a mi lado No, no Ya no quiero verte Más a mi lado Vete, ya no quiero verte Más a mi lado No, no, no Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada Y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte Más a mi lado No, no Ya no quiero verte Más a mi lado Vete, ya no quiero verte Más a mi lado No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no quiero verte